Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. ¿Qué ven sobre mi mesa? Pues ven laurel, azúcar, un frasco de cristal transparente con tapa, una vela verde que alumbra mi trabajo el día de hoy, una vela amarilla, aunque parezca verde, y siete monedas que son monedas que están en curso, en circulación. Las pongo sobre un plato para no atraer la pobreza al colocarlo sobre la mesa. Bien, ¿cómo han estado? Espero que estén bien. Vengo trabajando el dinero y la abundancia, porque es una de las cosas que ustedes también pueden trabajar desde casa, sin ninguna complicación y sin ningún elemento externo que sea costoso. Bien, vamos a trabajar esto. De momento tengo encendida la vela verde, que encenderá esta amarilla. Lo puedo encender con unas heridas que tengo, pero lo quiero hacer a través de la fuerza y fortaleza de la vela verde. Vamos a traer ese dinero que nos falta, que no nos alcanza, del problema aquel que tenemos que no podemos salir. Pues miren, vamos a dejar caer un poco de azúcar, que haga una cama en la base de un frasco transparente y vamos a colocar siete monedas que estén en circulación. Tengo aquí de cinco céntimos, de un euro, de diez. En este caso tengo estas monedas. Bien, vamos a coger las siete y las vamos a tocar una a una llamando y pidiendo siempre que el dinero venga a mí. Que me ayude a pagar mis cuentas, que me ayude a saldar mis deudas y la vamos a dejar dentro del azúcar. Que el dinero llegue a mí, que no me haga rico, pero no me deje estar lo pobre. Que me dé una estabilidad económica que me permita la manutención de mis hijos, los alimentos de mis hijos, los útiles escolares, la ropa, el calzado de mis hijos. A veces pedimos ser millonarios y no sabemos ser pobres. No sabemos administrando, administrarnos siendo pobres y manos, vamos a hacerlo, siendo ricos. Claro que ayuda, pero no todo en esta vida es fácil. Que así sea, dinero venga a mí. Se cayó una moneda de un euro. Vamos a tocar, acariciar, cargarla de energía, nuestro trabajo, que eso es importante. Gracias a todos los que me siguen y me siguen viendo, visualizando mis videos, dejando correr la publicidad, que eso es importante para mí. Porque de la publicidad que coloqué en mis videos, es donde me ayudan a mí centavo a centavo. Quiero agradecer a todos los que han roto muchas barreras, porque para comunicarse conmigo, creo que hay mucha dificultad, porque yo tengo imposibilitados los contactos. Yo no puedo contestarles. Yo hago un video para que ustedes lo oigan, no para que lean el título y después me escriban, o me busquen y me contacten y me pidan que les haga el trabajo yo a ustedes. Por lo tanto, no siempre contesto a la gente. Ok, no estoy contestando, es más, a nadie. Así que ya puedes escribirme 500 mil veces y ya te puedo bloquear y escribir, y escribir, y escribir. Pero yo no estoy contestando hace tiempo a nadie. Así que todos los trabajos que quieran hacerme, pedirme, pues no tiene sentido que lo haga, están perdiendo el tiempo. Porque si tú has encontrado un video mío en YouTube, pues tú haces lo que yo te he dicho que hagas a través de mi video. Bien, creo que he sido claro con las personas. He leído tres mensajes que me han enviado. Mira, iba a enseñarlo, pero es que no quiero tomarme el tiempo para eso. Así que mira, no contesto y sans acabo. Dinero ven a mí, dinero ven a mí. Hagan esto, en vez de estar buscando amor, si me quieres, si no me quieres, si me amas, si no me ama. Hijo, no te vas a morir por amor. Ya no existen Romeos ni Julietas en este mundo para morirse de amor. Ok, busca dinero, busca trabajo, busca tu salud, que es lo importante. Lo demás vendrá por añadidura, porque dicen que siempre hay un roto para un descocido. O siempre hay hilo para un sastre. O siempre va a haber un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Un hombre para un hombre y una mujer para una mujer. Recuerda eso. Recuerda eso. Que así sea dinero ven a mí. Pensando en la necesidad de tu dinero, de tu necesidad económica que tienes en casa, pues tocas las monedas. Yo no digo soba ni esto, que la moneda está sucia, que no sé cuál. Después te lavas las manos. Si tú quieres hacer un trabajo, pues tienes que implicarte. Y tienes que meterte de lleno a todas estas cosas. Y de esta forma estás cargando tu energía en estas monedas que están sirviendo para hacer un ritual. Para que estas personas que te pueden ayudar, te ayuden. Para que ese dinero, ese negocio sobresalga, sobresalga, se realce, se reanime, se reactive, reaviva. Y cómo no el dinero en tu casa. Esto tiene que estar a oscuras. No le tendrá que dar la luz del sol cuando hayamos acabado. ¿Ok? Yo siempre recomiendo tener nuestros trabajos en la ropa, en el cajón, en la caja donde guardamos la ropa interior. Que es el lado oscuro, no tiene luz. No lo vas a poner en frascos de cristal, en cajas de cristal. No creo, ¿verdad? Ahora, ya hemos cogido siete monedas. Vamos a escoger siete laureles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete hojitas de laurel. Vamos a trabajar con el número impar número siete. Porque vamos a sembrar dinero y lo vamos a endulzar. Ahora sí, vuelves a echar azúcar hasta cubrir las monedas que has enterrado. Vamos a ponerle un abono especial. Que son estas siete hojitas de laurel que vamos a triturar. Aquí vamos a triturar estas siete hojitas de laurel. Y este será el abono que traerá la prosperidad a nuestro trabajo. Siete hojitas de laurel secas. Secas, las que se usan para los guisos, para las pastas, los espaguetis, los tallarines rojos. Uy, se me están cayendo por todos lados. Bien. Estas hojitas las tienes que tirar sobre el azúcar, sobre el trabajo que has hecho. Que no se escape ninguna, que no se esquede ninguna. Bien. El azúcar de acá, desaparece el plato también. Y ahora sí, vamos a pedir toda la energía del mundo. A la luz verde. La luz verde es la prosperidad, la abundancia. Y vamos a encender esta velita pequeña, amarilla. Y la vamos a colocar sobre la tapa. Pero tenemos que tapar bien nuestro frasco, que esconderemos. Esconderemos. En un lugar oscuro. Vamos a darle unos minutos y medio de calentar, de cargar de energía nuestro trabajo, antes de que pase a la oscuridad. Y empiece la cosecha, el sembrado, la germinación de este dinero que hemos colocado aquí para que crezca, para que suba y para que llegue a nuestros bolsillos de la forma más sencilla. Con las posibilidades abiertas de trabajo, las posibilidades abiertas de encontrar el éxito, la prosperidad, la abundancia, las loterías, las entrevistas de trabajo, las ofertas de trabajo. Una cosa es pasar una entrevista y otra cosa es conseguir ofertas de trabajo. Es como que yo te diga, te ofrezco un trabajo, venta al día. Esas son las ofertas de trabajo. Muchas bendiciones. Si tú quieres dedicarle este trabajo, por ejemplo, a tu hijo, escribes en un papel, lo cargas todo de energía con tus manos y lo introduces aquí y lo tapas con azúcar. El azúcar servirá para la abundancia, la prosperidad, el endulzamiento, la dulzura, el camino tan difícil que hoy por hoy es conseguir trabajo en este mundo real. El trabajo acaba cuando la velita pequeñita, estas pequeñitas, no vas a poner un velón grande, cuando la velita pequeñita sea consumido por completo. Te aconsejo trabajar sobre madera, nunca sobre un mantel. Y entonces, con mucho cuidado de que no se vaya a incendiar, ni quemar nada, ni malograr nada en casa, tú haces tranquilamente este trabajo. Con la bendición de Dios, muchas gracias por seguirme en Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos y Rituales de Magia, que hace tiempo son míos. Pero les agradezco a todos y todas quienes han buscado rituales de magia blanca para ti, de cindradar y de talles, flores y sabores. Muchísimas gracias por hacer lo que yo les diga sin preguntar. Muchas bendiciones, mucha salud, mucho éxito. Levantarse que todo se puede. Que todo se puede en esta vida. Bendiciones. Esto es para que lo guardes eternamente contigo. Eternamente contigo. Ya está sellado, ya no lo abras. ¿Qué día? Lo puedes hacer cualquier día de lunes a lunes, pero trabaja siempre en las noches, a partir de las doce. Te recomiendo a partir de las doce, ¿ok? Pero lo puedes hacer a cualquier hora y cualquier día. Bendiciones a todos ustedes.